Saludos mis buenos camaradas, el día de hoy vamos a aprender a cómo lavar el motor de nuestro auto de una forma muy rápida, muy eficaz, muy buena, muy práctica y muy económica lo único que vamos a necesitar son muy poquitas cosas, de hecho ya las tengo en la parte de acá bueno, vamos a ocupar un poco de diésel, vamos a ocupar obviamente unos cepillos vamos a ocupar un desengrasante o un jabón líquido, en este caso yo voy a ocupar un líquido de este del verdecito y bueno, obviamente vamos a ocupar agua, por allá ya tenemos el bora, lo vamos a echar a andar después de que se haga el procedimiento y todo eso para las personas que vayan a decir que no arranca después de que lo lavemos, no pasa absolutamente nada mientras no le entre agua a lo que es nuestra computadora a lo que es nuestro sistema de las bujías, a nuestros cilindros, no le pasa absolutamente nada ahorita ya vamos a hacerlo, vamos a ir paso a paso para que quede como de agencia la verdad es que me gusta mucho el acabado, más o menos les dura como unos 6 días con este producto que es el diésel, no quema los plásticos, no les pasa absolutamente nada ese es un mito, vamos a comenzar, así es que sin más, pues vamos a darle y amigos, aquí ya tengo los productos y ya vamos a ir a la parte de afuera bueno, vamos a ir sacándolo, vamos a poner esto en su lugar, de hecho ahorita pues le voy a poner un atomizador ya tengo en la parte de acá afuera, pues prácticamente ya todo, ahí ya tenemos nuestra extensión ya tenemos la hidrolavadora y bueno pues les voy a mostrar lo que es el motor del auto, como está vean todas las partes como están totalmente sucias, chequen y ahorita van a ver como va a quedar, mientras les voy a dejar unas tomas de como está ahorita y para que después vean como ya queda con el brillo, ya queda desengrasado por completo ok, ya algunos puntos que quiero aclarar antes de comenzar a lavar el motor de un vehículo son estos, primero debemos de tener en cuenta que si nuestro vehículo no tiene una tapa protectora, o bueno, esta tapa que tiene esta parte de aquí que se llama embellecedor debemos de tener mucho cuidado que no se meta el agua en lo que es las bujías porque si no nuestro arranque va a ser torpe y nuestro auto va a perder potencia otra cosa a tomar en cuenta es que debemos de tapar la bobina en dado caso que sea como un Chevrolet Chevy debemos de tapar nuestro distribuidor y también debemos de tapar nuestra computadora también debemos de tener en cuenta que debemos de tapar bueno, no de tapar, más bien de tener mucho cuidado cuando le demos con la hidrolavadora a el arnés, a los cables, a los sensores para no zafarlos todo esto lo explico para que no haya ninguna mínima falla en el lavado de nuestro motor ahora sí los voy a dejar con las tomas para que lo puedan checar el antes y el después antes de hacer cualquier cosa debemos primero meterle el desengrasante o el jabón líquido para que después de eso agarremos un poco de agua y vayamos tallando, vamos tallando las partes del motor que queremos quitarle toda esa grasa, todas esas imperfecciones y la verdad me ha salido muy bueno, hace muy buena reacción de hecho pues ahorita van a checar, aguanten vamos a aplicarle un poquito con un atomizador a las partes donde tenga más grasa, donde esté más sucio vean vamos a aplicarle por ejemplo aquí donde tiene bastante aceite le vamos a cargar un poquito más la mano y pues vamos a aplicarlo en todo ya después de un ratito de dejarlo reposar con el desengrasante ahora sí vamos a aplicar un poco de presión con la hidrolavadora vamos a meterle un poquito de agua un poquito, nada más para que haga un poquito de espuma y ya podamos tallar las partes que tienen grasa las partes que tienen polvo y todas estas esquinas ok, ahora sí vamos a empezar a tallar el motor vamos a darle con un cepillo a todas las partes que queremos limpiar ok, ahora lo que toca hacer es limpiar con un cepillo tallarlo tallarle todas las partes que no queremos que tengan suciedad vamos a comenzar listo ok, algo que les quiero recomendar es que lleguen a todas las partes del carro para que quede completamente lavado, por ejemplo hasta acá abajo vamos a tallarle y vean como ya la mugre ya se le va a ir cayendo ya se le va a ir deshaciendo vamos a darle igual a todas las puntas y así poco a poco le vas a ir dando ahorita que yo acabe vamos a seguir con el procedimiento bien amigos después de un buen rato de tallarle ahora si le vamos a dejar caer agua con la karcher pero recuerda no aventársela directa sino que abra el abanico para poder lavar todo quitarle todo el jabón y toda la grasa y ya se le va a seguir Ok, aquí viene uno de los toques finales Pero ahorita vamos a explicarlos Por ejemplo aquí tenemos lo que es Esta parte de aquí Estaba llena de aceite Ya con el desengrasante Vean como va quedando Chequen, todo, todo, todo Se le quitó la grasa completamente Ahora lo que queda es darle un poco de brillo Pero no debemos de dejar que se seque por completo Por ejemplo ahorita el sol está a todo lo que da Está bastante fuerte Pero yo creo que calculo unos Dos minutos que lo dejes secar tantito Y ahora si le dejas caer el diésel Lo vas a rociar por completo Arriba y abajo Debes de llegar a todos los extremos A todos los rincones Para que se adhiera bien Y ahorita vas a ver los resultados Ok, ahora si una vez secado un poquito Chequen, ya se está secando de acá Vamos a dejarle caer lo que es el diésel Y esto va a revivir el brillo del motor Y de todas las piezas Vean Ahora si, para que no vayan a decir El auto no arranca Vamos a arrancarlo Y ahorita les dejo las tomas Vamos a subirnos Ahí están las llaves Creo que sí Y chequen, o sea No le pasa absolutamente nada Ay wey, nada más que está el calor Horrible Ahí está, como si nada Encendiendo el auto Funcionando perfectamente bien Parejo Solamente sigue estas instrucciones Y no vas a tener ningún problema Ahorita los voy a dejar con las tomas Para que lo puedan disfrutar Ahora te recomiendo también Que lo dejes unos 3 a 4 minutitos Así encendido Para que veas que no tiene ningún problema No cierres tu cofre Para que se vaya secando también Con el sol un poquito Ya después de ese tiempo Ya lo bajas Y el motor va a quedar así Durante unos 5 o 6 días Dependiendo el uso que le des Y por donde lo uses Y el motor va a quedar así Bien amigos Con esto concluimos el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero les haya servido Y lo apliquen en sus autos No tengan miedo No le tengan miedo a lavarlo El motor del auto Pues debe de estar limpio También es una buena presentación Hay mucha gente que no le gusta También es muy respetable Por allá está el auto Y ahorita lo vamos a arrancar Por si es que les queda duda De que no arranca La verdad es que está Está haciendo un calor infernal Chequen nada más Que horrible está el sol Pero ahorita lo vamos a arrancar Para que ya sea la última toma Y nos vayamos Bueno primero vamos a mostrarles Que si está recién lavado Ahí está Vamos a arrancarlo A ver que tal A ver si arranca A ver si funciona La cosa La cosa A la primerita Vamos Sin broncas Funcionando Todo bien Como la película A la mitad Si nos vayamos Si nos vayamos A ver si nos vayamos Gracias por ver el video.